Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas aquí. Chicas, el día de hoy les traigo un haul de ropitas de Shein porque yo sé que a ustedes les encanta, se está llegando ya el 14 de febrero y en este video van a ver muchas prendas color rosa, color rojo. Es el mes del amor, el mes de la pasión, el mes sin duda del color rojo. Así que yo tenía que traerles varias prendas en esa tonalidad, pero también en rosa. No creo que nada más rojo, miren qué guapa, miren qué hermosa. Ay chicas, me gustó mucho este pedido. Últimamente me da mucho gusto decir eso porque casi todas las prendas me han gustado muchísimo. Así que vamos a empezar, yo aquí estoy muy a gusto, muy sentada, muy instalada. Hay que empezar. Mis chicas, que se me andaba olvidando todos los links de las prendas que yo les muestre en este video. Van a aparecer aquí abajito en la cajita de información. Recuerden que tenemos un código de descuento, el cual es diferente. Así que pongan ojo, vayan y chequen ahí abajito la cajita de información o el primer comentario para que no se vayan a equivocar. Con eso les van a estar dando un 15% de descuento. También se los voy a dejar aquí en la pantalla para que no anden batallando. Otra cosita súper importante es que también mis medidas se las voy a dejar en la cajita de información para que más o menos ustedes tengan una guía y así digan, bueno, esto me queda, esto no. Ahora sí, lista. Lo primero que les quiero mostrar, chicas, son estas botitas que me chulearon muchísimo. Mire que les gustaron mucho. Miren estas botas, qué hermosas están. Son botines totalmente blancos, vean. El tacón está padrísimo, chicas. Estas ya se las mostré yo en un outfit que hice. Si ustedes no han ido a ver ese video, vayan y mírenlo. Les voy a dejar el link por aquí, por algún lado de la pantalla. Son outfits exclusivamente para una cena romántica, para ese día de San Valentín. Ya sea desayunito, comidita o cenita, desde lo más casual hasta lo más chic, chic. Y ese día estuve utilizando estas botitas, chicas. Me encantaron. Yo soy número 4,5 a 5 mexicano, 7,5 a 8 americano. Las estuve pidiendo en 39 y me quedaron perfectas, chicas. Son muy, muy, muy cómodas. Lo único es que ya saben que yo soy medio mensa para caminar en este tipo de tacón. Pero las botas están preciosas y son súper combinables. Las pueden poner con cualquier cosa y se van a mirar súper nice. Son como piel, imitación piel. Así que muchísimo cuidado porque ya saben, si andan zapateando mucho, las pueden pelar y ya. Peladas son botas botadas, la verdad. Esta blusita que pedí, chicas, es en talla. Déjenme les digo. Ay, cómo me molesta que no traigan la talla en la etiqueta aquí en el cuello. Ok, esta es talla. Pues ni trae. Ay, caray, qué raro. No recuerdo, chicas, pero voy a buscar. Se los voy a poner en la pantalla. Lo voy a buscar cuando dice el pedido. Es una blusita de estas que son así como... La tela es totalmente transparente, pero es que la tela... No recuerdo cómo se llama la tela de esta blusa. Y miren la manga. Está bien bonita. Es así como en el puño. Está ajustadita. Y de aquí del bracito está un poquitito como sueltita. Les digo que es totalmente transparente, pero se la puede... Bueno, a mi gusto creo que se la pueden poner sin ninguna blusita. Así como esta, por ejemplo. Y no se les va a ver feo, ni van a andar enseñando de más, ni nada. El cuello es alto, chicas. Y además en el cuello trae dos lacitos que hacen un moñito. Esta ya me la puse y creo que también me la miraron en Instagram. Para algún video ya me la puse y también me la cholearon. Mucho. Súper bonita la blusa, chicas. Esta blusita ya se las enseñé en el haul pasado, pero en otra tonalidad que fue como lilita. Sí, fue un lilita más oscuro. Este es un rosita rosa palo, le llamamos nosotros. Esta la estuve pidiendo en talla M, chicas, y me queda perfecta. Trae un cierre en la parte de atrás. Se estira, queda bien cómoda esta blusa, chicas. Súper, 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 súper. No puedo decirles qué tan cómoda hasta que ustedes la utilicen, pero es una blusa que la pueden hacer tanto muy casual como muy elegante, dependiendo de lo que le pongan. Si ponen unos jeans, súper casual. Si ponen una falda, por ejemplo, o un pantalón de vestir con pierna ancha, uff, se van a mirar increíbles, chicas. Así que también esta es una de las blusitas que yo les súper mega recomiendo. Esta blusita es totalmente básica, chicas. Yo casi en todos los pedidos que hago de Shein trato de pedir blusas básicas porque son las que me sacan de apuros. O sea, yo no todo el tiempo ando nice, más bien todo el tiempo ando bastante chimoltrufia y nice nada más ustedes me miran en los videos o cuando me voy a tomar una foto o algo por el estilo. Por ejemplo, esta es en talla M, chicas, es negra y trae un súper mega escote. O sea, un escote que se me va a ver todo, todo, todo lo que no tengo, mis limones. Dios mío, ¿por qué no me diste unos melones de perdida? O sea, melón. No te puse en días. Melones. No, medio limones. Está bien. Hay que aceptar lo que Dios nos dio, ¿verdad? Y les digo, blusitas que te van a sacar del apuro, tonalidad negra. Nunca hacen daño. Ay, este suéter me encantó. Me, fa, si, no, es rojo. Les dije que iba a haber mucho rojo y mucho rosa. Es de tejido, pero no le encuentro, blusitas. La talla. Les digo que me cae gordo, que no se la pongan ahí arriba porque me cae. Es talla S. Es bien ligerito, chicas. No es pesado para nada. Aunque es así de tejido, el tejido es bien, bien ligero. Y, ay, no, es que a mí me gustó. Tiene una caída bien, bien, bien bonita. Es súper sencillo. El cuellito es como, no sé cómo decirles cómo es. Ustedes ya lo van a estar viendo en pantalla. O sea, no es como ni redondo, ni caído. No, es especial. Es como muy, muy particular. Por eso es que me gustó. Y les digo, lo que más, más, más me encanta es que es bien livianito. No es tan calientito, chicas. Así que si viven en un lugar donde hace mucho frío, pues van a tener que usar un abrigo encima. Porque si no, se van a congelar. Pero de ahí en más, les va a encantar. Esta camisita, chicas, yo tenía ya como unos tres meses que la quería pedir. Pero no me animaba. Y ahora dije, ay, ya, vamos a pedirla. Que no tenemos ni que nada. Y es esta camisa, vean, es blanca. Y trae esos besitos. Y dije, bueno, es la ocasión perfecta para pedirla. Estamos en el mes del amor. No me la he puesto, chicas. Ni siquiera me la he medido. Esta, les voy a decir, creo que es talla S. Si es talla S y queda un poquitito holgadita, queda grandecita, no queda pegadita al cuerpo ni nada. La pueden poner como una camisa. Se la meten por la parte de enfrente, así bien fajadita. Nada más la parte de enfrente, las botas blancas. Y olvídense, están listas para triunfar. O si no, la pueden agarrar y la pueden amarrar aquí. Uy, no, 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 no. Ya, ya me vi, ya me vi. Pero les digo, si tomen en cuenta que no es una camisa que les va a quedar súper pegadas. Así que, si son muy delgaditas, ustedes saben que yo tengo carnes y aún así me queda un poco holgada. Si son mega delgaditas, de las que yo les llamo bien palos, o sea, bien, bien delgadita. A menos de que así les guste, pues les va a encantar, ¿no? Pero si no les gusta la ropa holgada, pues esto les va a quedar súper grande. Pero si tienen carne como yo, pues les va a fascinar. Ah, y una aclaración. Porque van a decir, Yoshi, ¿cómo me dijiste que no te la ves puesta ni nada? Apenas ahorita me la medí, pero nada más me la puse por encima. Y desde ahí noté que me quedaba holgada. Por eso es que les puedo dar esas referencias. Este traje, chicas, quién se llama, no recuerdo si fue a Kenia, Kenia, un tiberos. A alguien le miré un traje así como tipo sastre, que era rojo, con su blaze y su pantalón. Y yo dije, yo me tengo que pedir uno. Y en Shein pusieron uno. Y yo dije, esto es para mí. Yo lo estuve pidiendo en talla L, chicas. Es un rojo muy bonito. Es un, no es un rojo como, ¿cómo les voy a decir? Es un rojo tirándole como naranja. Eso es lo único que no me gustó. No es rojo, rojo, rojo. Está precioso, está hermoso, pero no es el rojo que a mí me gusta, ¿verdad? Siempre tenemos que hallar un perro. Pero no está feo, está muy bonito. Les digo que yo lo estuve pidiendo en talla L. El pantalón no me quedó, chicas. Me cerró, me subió y todo. Pero siento que de la parte de, de la pancilla esa que tengo en la parte de abajo, me la hace notar más. Así que si usted, pero eso es por mis caderas. Si ustedes son de caderas más chiquititas, les va a quedar perfecto. Mi problema es, pues, la cadera bien grande, entonces me lo pega mucho de la parte de la panza y no me gusta. En cambio, el saco, chicas. El saco yo sabía que me iba a quedar grande. Yo desde, yo de hecho pedí L por el pantalón. Porque necesitaba que el pantalón estuviera grande, ancho. Pero pues, pero pues, ya. Les acabo de decir. Les digo, el saco me queda bien, bien grande. Yo creo que de saco yo hubiera podido ser un S o un mediano, dependiendo. La tela no estira para nada, chicas. Tómenlo en cuenta. Les recuerdo una vez más que mis medidas van a estar apareciendo en cajita de información para que más o menos ustedes se den una idea. Pero el trajecito está increíble. A mí me gustó muchísimo. Lástima, lástima, Margarito, que estás bien caderona como la Shakira. Y pues, no, no la di. Por cierto, la blusita que traigo puesta en este momento. Esas son dos piezas, chicas. También es de Shein. Esta es una blusa de organza. Creo que se llama esta tela. La que suena bien feo. No me gusta. No me gusta como suena, pero me encanta como se mira. Y viene con una blusita de tirantes, chicas. Miren. Viene con una blusita de tirantes para que te la pongas. Porque esta así de plano, pues, ay, o sea, tiene que llevar algo abajo. O te puedes dejar el brasier. O sea, no pasa nada. Un bracielito rosita o color carne y perfecto, digo. Pero pues, cada quien, les digo, trae esta blusita rosita. Es así de tirantitos para que te la pongas debajo y no andes sufriendo. La talla se las dejo en pantalla. Lo único que les puedo decir es que es una blusa bien bonita. Otra cosita que les quiero presumir es la diadema, chicas. La diadema también la pedí en Shein. Me recuerda mucho como al estilo de Dana Paola. No sé ustedes si la han visto. Ay, me encanta como se miran. De hecho, cuando empezaron a salir estas diademas, me caían gordas. Estaban muy feas para mí, según para mi gusto. Y yo, ¿cómo pueden poner esa cosa tan grandota? Y ahora las miro y digo, sí me gustan. La verdad es que sí me gustan mucho. Tienen una esponjita y luego están bordadas de pura, o así como porradas de pura lentejuela. Se mira tan linda, pero es tan femenina. Y sobre todo, la tonalidad es lo que más me gustó. Así que, si la quieren pedir, no lo duden. Háganlo, porque yo sé que les va a encantar. Oigan, chicas, este pantalón es otro que ustedes me miraron en un Arréglate Conmigo. Si ustedes no han ido a ver ese video, les dejo el enlace por algún lado de la pantalla para que vayan y lo chequen. Es este pantalón rosita que, híjole, también recibí muy buenos comentarios diciéndome, Yoshi, qué bonito se te mira este pantalón. Qué bonito se te mira esa tonalidad en ti. Y la verdad es que el pantalón está precioso, precioso. No puedo decir otra palabra, chicas. Este yo lo estuve pidiendo en talla L y me quedó perfecto. Recuerden que esta tela no estira nada, chicas. Algo que sí tienen que tener en cuenta es que esté transparenta. Es un poquito transparente. Así que, pues, mientras ustedes lo tengan en su cabeza, antes de pedirlo para que no se lleven una decepción, ¿verdad? O una sorpresa. Ese estilo de ese estilo retro. Y en la parte de enfrente trae este cintito que sigue con la onda, vean. Retro a más no poder. Es uno de los pantalones que a mí más me ha gustado. El color, la tela, cómo queda. Lo a gusto quedando. La verdad me encantó, chicas. Me gustó muchísimo. Yo creo que lo único que sí yo les diría es que lo hagan un poco más grueso. Porque sí está muy, muy delgadito. Y si tienes muchas imperfecciones en las piernas, como yo, por ejemplo, pues quizás te puedas sentir un poquito cómoda. Pero si te pones un shortcito como de faja, jamás te va a notar nada. Mis chicas, este saco fue otro que yo estuve pidiendo, que también lo miraron en un arréglate con... No, no fue un arréglate conmigo. Con los outfits del 14 de febrero. Este saco, chicas, ya es un saco que yo conocía. No el color, pero sí el estilo. Porque ya tengo dos sacos más de estos. Tengo uno rojo, ya tuve uno negro. Tengo uno tinto y todo mundo me los chulea cada vez que me los miran. ¿Dónde compraste este saco? ¿Dónde lo compraste? Chicas, yo estos los miré en Zara en ochenta y tantos dólares. Ochenta y tantos dólares. Y era exactamente el mismo. La tela es gruesa, se siente bonita. No se siente barata para nada. Es manga tres cuartos. Y esto hace lucir tan bonita la figura. No sé, como que te da un realce. Necesitan comprarlo. Pero de verdad, hay de muchísimos colores. Así que si ustedes tienen la oportunidad, cómprense todos los colores que quieran. Porque es un saco que se lo pueden poner para cualquier ocasión. Lo pueden poner con tenis, con botas, con zapatillas. Y de todas maneras se van a ver bonitas. Les digo, esta es una talla. Les digo, esta es una talla S, chicas. Tengo un tinto y ese tinto es talla M, creo. Yo creo que ya me queda. Porque sí, porque el M ya me queda grande, chicas. Ya el S volvió a la S y me tiene muy contenta. Y les digo, este color súper bonito ahora para este mes. Ay, me encantó. Ay, please, este saco. Este saco, cómprenselo porque está hermoso. Vean esta cosa tan preciosa. O sea, tenía como dos semanas con la ropa ahí en las cajas. Y cuando lo saqué, dije, no puede ser. O sea, no puede ser que yo ropa la tengo ahí guardada y no me la he puesto. Y este saco está guardado y yo sin ponerlo, sin lucirlo. Qué cosa tan más preciosa, chicas. La talla es S, son de esos que quedan holgaditos. No quedan pegaditos al cuerpo, pero tampoco tan grandotes, ¿eh? Recuerden, a mí no me gusta que me queden tan así, tan sacotes, grandotes, ¿no? Me gusta que queden poquito holgados, pero sí, que todavía se te mire una forma en el cuerpo, ¿no? Cuando ya pierdes forma de todo, de cabo a rabo, ya esas cosas no me gustan. La tela es tejida completamente, es color beige. La manga, chicas, no llega como hasta aquí. Llega como un poquito más arriba, no sé cómo explicarlo. No es pesado, eso es algo que también me encanta muchísimo y se siente bien bonito. Me encanta el bordado que trae en la parte de enfrente, que es un corazón rojo. Me encanta cómo queda, me encanta cómo luce. Me encanta, esa es la palabra. Otra de las blusitas básicas que pedí, chicas, fue esta que también ya me la miraron. Hay varias cositas que ustedes ya miraron en los videos, chicas. Miren, es esta blusita de tirantes, blanca completamente, no tiene ningún otro color. Lo único es que trae esta aplicación de bordado, es como, no, es tejido. Ajá, está tejido esta parte de aquí y entonces se alcanza a ver. Es como algo muy, muy sexy, pero sin pasarte de sexy, ¿sí me entienden? Esta, chicas, es una talla M. Yo la regué, yo hubiera pedido una talla S y me hubiera quedado mejor, porque de la parte de aquí, yo no soy tan ancha, entonces me quedó un poco grande. Se me alcanza a ver grandecita de aquí, de la parte del brazillo. Pero la blusa en sí está súper bonita. Les digo, es una blusa que no tiene más chiste más que estar ahí para salvarte el día, la noche, con un outfit de pantalón, ya sea de vestir, o una falda, o un jeans. Cualquiera que tú le pongas te va a ver súper bonito. Les vuelvo a repetir, talla M, una blusa que fácilmente te saca de apuros. Este otro saco, chicas, también súper, súper fascinada con él, es cuello de tortuga. Y él, es que esto es lo que a mí me encanta, no está pesado, chicas, no está pesado para nada. Es rojo tirándole a naranja, es una talla S y también queda un poquitito holgado, no mucho, algo súper importante, ya les mencioné anteriormente. También es un saco que les pudiera recomendar. Es calentito, es calentito, eso sí me gustó. No sé qué tenga que ver el tipo de tejido uno con otro, porque uno sí se siente calentito y hay otros tejidos que no se sienten tan calentos. Yo pienso que es lo grueso, porque este es como más grueso que los otros que les he mostrado. Así que es bueno saber que sí es calentito. Esta blusita, chicas, también es otra de las básicas. A veces digo, a las pelinas ni les gusta mirar esas cosas básicas. Ellas quieren mirar otra ropa, pero hay gente para todo y habrá gente que, o sea, habrá una de ustedes que quiera pedir una blusita de estas, además porque son bien baratas. Esta es talla M, chicas, es negra, les digo, se estira, que yo creo que esto le puede quedar a una talla large también, porque miren, se estira demasiado. Es manga larga y te saca de apuros y eso es lo que a mí me encanta. Chicas, otra prenda que me quedé así, me quedé, ahhh, y hasta se le enseñó a mi marido y dijo, mmm, y hizo así nomás, mmm, fue este. Este, esta fue la última prenda que yo agregué a mi carrito, porque ya deseé, ¿qué más pido? Entonces pedí esta cosa. Vean esto, tararán, tararán, ay no, qué atrevida la Yochime. Pero, pues, ok, déjenme les digo qué size es, porque no me acuerdo. Este lo pedí en talla L. Me quedó perfecto, o sea, me quedó perfecto de lo grande, así de lo ancho, para abajo, no se me mete ni nada, todo está perfecto. Lo único, mi bronca, es que mi talle es largo, chicas. Yo mido 1.63, 1.63, 1.65 por ahí, y la parte de las boobies me quedaron casi en el ombligo. O sea, no me da, no, no, no me alza. O sea, las boobies, hagan de cuenta que tienen que quedar aquí, y me quedan hasta acá, hasta abajo, o sea, no me da, no me da más para arriba, y si me lo alzo, me violo. Así que, vaya, esto de plano, pues, no, 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 no me sirvió. Yo no me lo quería poner para una noche de pasión, ¿eh? Yo me lo quería poner para salir, plebs, para verme bien guapa de París con esto, bien sexy, y les digo, mira lo que me encargué, le dije a mi marido. Y de esas veces, ¿qué saben? Mmm, y eso sí, no, yo me morí de la risa, plebs. Pues, lástima, Margarito, que, pues, no me quedó, ¿verdad? Chicas, la otra prenda que les quiero mostrar es esta camisa tan hermosa, tan preciosa, que me llegó también. Creo que esta se la voy a dar a mi mamá, creo que me gusta muchísimo para ella. Esta es una talla M, ojalá que sí le quede, yo pienso que sí, porque está adieta, está adieta, señora, y yo digo que sí le va a quedar. Vean qué preciosa está. O sea, esta es una blusa que yo, sí, totalmente se la miro a mi mamá. Es de tela de seda, es trae un estampado tan hermoso de flores, no sé, chicas. Si no se la doy a mi mamá, pues yo creo que la voy a poner en push mark, pero cualquiera de las dos, pero no sé, como que yo se la miro puesta a ella, y ella es muy blanca, chicas, demasiado blanca. Bueno, no, too much, ¿verdad? Pero sí es más, mmm, ella es blanca, yo soy morena. Y estos colores me resaltan muy bonito a ella. Y luego se pinta la boquilla rosa, se le va a ver muy cute. Ay, please, esta prenda me encantó, y se las recomiendo de una vez. Sin antes enseñárselas, se las recomiendo. Este es un vestido de blazer, chicas, vean, es rosa y viene con toda la onda retro. Claro, trae ese cinto negro para acentuar la cintura. Déjenme les digo qué talla es, pero mientras busco la talla, les cuento que este es un vestido que no me quedo como vestido. ¿Por qué? Pues por mis caderas de Shakira que no mienten. Es una talla L, chicas, creo que era la más grande que había, no había XL. Me cierra y todo, pero me quedo un poco ajustado de las caderas. Y obviamente yo como vestido no lo puedo utilizar, pero como tipo blusa o blazer encima, eso sí lo puedo hacer. Y con un pantalón, chicas, se va a mirar espectacular. Les digo, me quedó perfecto de la cintura, me cerró y todo, pero lo siento ajustado. Pero, chicas, si ustedes son más bajitas que yo, les va a encantar esto. Les va a encantar, o sea, con unas zapatillitas. Es un vestido. Ay, no, es que está bien bonito, plebes. Está bien bonito y luego las costuras súper bien hechas. Por dentro trae forro. No sé, esta onda de los blazers en Shein casi siempre vienen muy padres. Y el color, pues, ni se diga. Un vestido que estuve pidiendo y que aquí sí les voy a decir la neta, si me decepcionó un poco, bueno, se los voy a enseñar. Es este rojo, miren. Este rojo es de esos bandage que la tela parece como si fuera una tipo faja. Esta yo la pedí, déjenme, le busco la talla. Es talla L, chicas. En la página se mira súper bonito. En persona también se mira muy, muy bonito. ¿Qué pasa? La tela, el tipo bandage no se me hace tan ajustado. No se me hace tan de buena calidad. Es un bandage muy, muy delgadito que no te ajusta. Si bien es cierto este tipo de vestidos, siempre los tienen que pedir como una talla menos, chicas. Porque como, miren, estiran demasiado. Entonces una talla menos para que te agarre todo lo que te tenga que agarrar y te haga una figura bonita. Pero les digo, algo que no me gustó es que el bandage es muy delgadito. No te queda tan ajustado. Los tirantes es algo que tampoco no me gustó. Siento que no le metieron como, no sé, eso se me hace súper corriente, muy sencillo. Como dos tiras y ya nada más las cosieron. Este para que vean si es un vestido que no les recomendaría comprar. Está muy bonito. Para una apuesta les va a encantar. Les digo, sí está muy lindo y todo. Queda muy bonito. Pero no siento que valga lo que cuesta. Pues así se las voy a poner. Y además es un rojo tirándole a naranja. Así que ese es otro pero que yo le pongo. Chicas, ahora este pantalón tipo marinero por las aplicaciones, por los botones que trae aquí enfrente. Este es un pantalón que yo ya había utilizado. No de esta marca. Yo lo compré en Agassi, una tienda que está físicamente y en línea también. Pero en esa ocasión yo lo compré en negro y ahora lo miré rojo. Dije, lo voy a comprar. La cosa está en que la tela está muy delgadita. Chicas, esta es una talla M y me quedó grande, grande. Porque se estira muchísimo, miren. Mucho, mucho. Pero sí lo que no me gustó es que es demasiado delgado. O sea, para esto no tienes que tener ninguna imperfección en la pierna. Porque si no, eso te va a notar todísimo, todísimo. No es un pantalón que te puedas poner con un calzón. Te lo tienes que poner con una tanguita para que no se te mire. Que se te mire lindo de la parte de atrás. Eso sí, queda muy bonito. Es detalle bien, bien alto. Entonces te forma una cintura muy bonita, chicas. En la parte así en un lado, en un costado trae un cierre. Les digo, a mí me quedó grande. Para que lo tomen en cuenta. Es un pantalón muy bonito, pero está muy delgadito para mi gusto, chicas. Otra cosita roja que estuve pidiendo fue esta chamarra, chicas. Esta la pedí en talla S. Es una chamarra de mezclilla. Pero la mezclilla es delgadita. No es para nada así pesada. A mí me gusta que sean así. Aunque no me tapan el frío y me ando muriendo siempre. Y mi marido es súper enojado. ¿Por qué te pones eso si eres tan friolenta? Y luego te andas quejando. Pues me vale cuete. Y me voy a poner lo que yo quiera. Y así me gusta, aunque me muera de frío. Súper bonita la chamarra, chicas. Muy adecuada para cualquier ocasión. Así casualona. Te la pones encima y vámonos con unos tenis, unas botas. El color está muy, muy lindo. Y me gusta que es bien sencilla la parte de enfrente. No trae así que aplicaciones o que está rota. No, es bien sencilla. Por eso la pedí. Me gustó muchísimo, chicas. Y me quedó perfecta. Otro pantalón que estuve pidiendo y que también me lo miraron en los outfits de San Valentín fue este. Este lo pedí en talla mediana y en talla large, chicas. Es un pantalón de pierna ancha. Miren. Está muy bonito. La tela está preciosa. En la parte de enfrente trae este lacito que es punge. Como un cintito. Y trae bolsitas a los lados. A mí me quedó la talla M, chicas. La talla L me quedaba muy grandecita en la parte de enfrente y se me notaba así como una cangurerita. Como si fuera canguro. Así, una bolsita enfrente y pues no me gustaba. Este me quedó como bien al cuerpo. Quizá un poquitito, poquitito apretado. Pero me gustó más el M que el L. Para que lo tomen en cuenta, es un pantalón súper bonito. Les digo que pedí dos. Así que tengo ahí uno extra. Uno L y uno M. Les digo, este se los enseñé en el video de los outfits. Queda muy, muy bonito, chicas. Muy lindo. Este vestido es una monada. Es una chulada. Que yo me lo quiero poner. Y me quiero ir a tomar una foto con él antes de que se acabe el 14 de febrero. Porque vean esta cosa que preciosa está. Este vestido yo ya lo pedí en algún haul pasado. Pero lo pedí en tonalidad azul. Como azul cielo más o menos. Y me quedó muy grande. En esta ocasión lo pedí talla M. Es un vestido tan elegante. Al menos para mi gusto, ¿verdad? Es un vestido que yo sí me lo pondría. O sea, yo desde que lo miré dije, este es para mí. Trae unas costuras en el área de la cintura que hace que la cintura se te mira más chiquita. Te hace forma. Para esas personas que tengan pancita en la parte de enfrente como yo. Uff, se te va a ver padrísimo. También en la parte de enfrente trae una abertura en la pierna. Y en la abertura trae estos, miren, estos botones que también hace que se mire tan lindo, chicas. Es un vestido que les va a gustar mucho. Es de manga larga y las hace verse súper sofisticadas, súper elegantes. Digo, al menos bajo mi gusto. Me encanta cómo luce este vestido. Por último, en ropa, también estuve pidiendo otro vestido que es de tela de suéter y que horman muy bonito también a cualquier persona. Se estira, chicas, como no tienen una idea. Vean esto. Se estira demasiado. No recuerdo qué talla lo pedí, pero a veces entre M o L. L no creo porque les digo que se estiran mucho. Tómala, es L, para que te calles, Yoshime. Es L, pero me quedó grandecito, plebes. Un M me hubiera quedado mejor por lo mismo que les digo que se estira. La tela está súper padre, bien a gusto. No está ni muy delgadita, pero tampoco está muy gruesa, lo cual les digo que lo hace bien, bien, bien a gusto. Es de manga larga. Esto, plebes, con unas botas, unos botines, se les va a ver tan, tan bonito que su novio se va a quedar así como que girando en un tacón. Va a decir, ¿qué eres tú? Y por último, mis chicas, les quiero mostrar algunos accesorios que estuve pidiendo. No recuerdo si esta ya se las mostré. Creo que ya se las mostré esta, ¿verdad? Es que como tenía todo junto, pero bueno, igual se las muestro. Esta es de Shein. También, chicas, pedí estos aretitos que son... Ay, ¿dónde me los miraron? Creo que también. Ay, es que yo ya casi me pongo todo, chicas. Vean, estos aretitos son de corazón. Están bien bonitos. Son bien chiquititos. Pero, ay, se miran tan bonitos, plebes. No me van a creer. Yo cuando me los puse dije, ay, qué cosa tan bonita. Se miran bien delicado. Tiene muchas piedritas así bien bonitas. Rojas se miran muy, muy lindos. También, chicas, pedí estos. Déjenme se los acerco. Estos ya los tengo yo en tonalidad dorada. Y se miran bien bonitas. Dije, bueno, los voy a pedir en rojo. En pantalla pareciera que son como tipo rosa o fuchsia, pero no son rojos, rojos, rojos. No son pesados, lo cual me gusta, chicas, muchísimo. Y también estuve pidiendo estos otros que me preguntaron mucho. ¿Dónde los compré este, Yashi? Pues son de Shein. Vean, es esta como tipo cadenita. Ay, no. Son tres corazones así cayendo. Y se miran tan lindos plebes bien femeninos, bien, bien bonitos. Recuerden que todos los links van a estar apareciendo en cajita de información junto con el código de descuento y también mis medidas. Chicas, esto fue todo lo que me llegó en esta ocasión. Espero que les haya gustado. Cuéntenme cuál es la prenda que más les ha gustado a ustedes. Díganmelo aquí abajito en comentarios. Si hacen su compra, no se les olvide que para ahorrar esas pesetillas utilicen el código de descuento. Que aunque yo no me gano nada, ustedes sí se ganan un 15% de descuento. Y pues con ese 15 pueden comprar algo más. Hay que ser inteligentes. Mis chicas, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden que tengo redes sociales como Facebook, Instagram y obviamente pues mi canal. Vayan a seguirme por allá. Yo sin nada más que decirles, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao. 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 Chao.